Acá en el canal estamos en Minecraft en el cuarto episodio si no me equivoco de la serie como ya ven he cocinado un poco de fuera de cámaras, ya tenemos 60 entonces he cocinado un poco ya que subirá los dos capítulos en otro porque estoy informando de lo anterior pero eso no importa, vamos a agarrar un poco de comida, si tuviera comida cocinada así que no tenemos que comer un pan no importa pero también voy a agarrar, ya que en este episodio tengo que hacer una granja con este trigo saldremos a la superficie por fin después de mucho tiempo, pero primero, pero luego de salir a la superficie claro que no más será para hacer aquí abajo los cultivos, haré un hoyo aquí para que tengamos los cultivos ahí activos y también pondré un poco de piedra ya para que cuando baje no llegue a caer los cultivos ahora comeremos y empezaremos a preparar esto, bueno agarraré un pico de piedra y haré un poco de hoyo por más o menos aquí tendrá en el medio el agua, que también tenemos agua aquí al lado y como en el anterior episodio hemos conseguido 5 y cuesta 3, podremos hacerlo muy bien en el medio es donde el único lado donde va a ir agua y otras dos líneas serán de puro trigo ahora posteriormente lo que tocaría sería hacer esto tapar esta zona donde bajaría yo a las escaleras y dejar una pequeña para no caerme y aquí dejar el hoyo para mirar de vez en cuando y hacer un pequeño hueco con vidrio para que caiga la luz pero eso lo dejaremos para anteriores episodios ahora nomás vamos a exponer la tierra y el agua y plantar lo que nos ajuste y a los anteriores episodios la remoladaremos espero que me estén entendiendo y no me oigan como un loco espero, vaya que donde puse esto también para no caerme así, de más bajo, sí, ya está bueno, ahora vamos allá se me hace que ocuparé a dejar muchas cosas por el riesgo de que corremos que me maten bueno, dejaré un poco de esto y también quiero que me maten con un poco de tierra ya que tenemos de sobra y iremos a cortar las plantas que dejaré muchas cosas que se ocupan para el capítulo que ya que sin ellas no podríamos hacerlo nada más me lleva el pico y una espada por si yo puedo golpear a un esqueleto o a alguien que esté amenazando a nuestra casa bueno, vamos allá se me hace que todos nosotros en esta serie tendremos muchas materias de sobra vivimos al lado de esto y ahora posteriormente voy a cortar todo esto a ver, rompete, ¿no? rompes, ahí está, tenemos una más una y tenemos dos ahora entonces con la que tenemos ahí guardada ahora tenemos tres, con la que tenemos ahí guardada te rompes 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 ¿en serio me tocó? acabo de tonar un hueso por estar manejando el Minecraft no sé por qué me pasa esto a mí bueno te rompes te rompes te rompes te rompes ya tengo unos siete con diez me conformo para tener unos no, pues no, más bien me tengo que conformar a ver, vamos a quitar todo además de que estoy quitando el pasto para que cuando haga la verdadera casa, ¿no? no me está dando nada porque a mí por qué no se lo haces a otro player otro que juegue el juego porque nada más de mí, ¿verdad? no soy tu objetivo de matar un craftiano porque nueve y uno más ya tendremos diez y se me hace que en cada lado son cinco, ¿no? si me acuerdo bien se me hace que los conté cuando acabé el episodio pero se me hace que al mismo tiempo que no estoy empezando a dolar de mí mismo se me hace que se porque a veces como justo cuando lo vamos a acabar lo conté rápido y se me hace que me salió un poquito de tiempo se me hace que fue por eso que lo calculé mal pero se me hace que al mismo tiempo lo hice bien agarré dos de estos y dos palos para hacer una asada hacemos una asada y ahora veremos cuánto se cocinaron aquí se cocinaron 15 sobraron 15 aquí se cocinaron 16 sobraron 14 y aquí se cocinaron 20 y sobraron nada sobraron 15 sobró un carbón entonces tenemos en total lo tenemos más o menos para muchos videos esto bueno esto no lo puedo guardar esto es lo que voy a ocupar ahorita mismo y voy a agarrar 10 de tierra también ¿no no? porque si vamos a hacer 10 en este capítulo vamos a decir voy a agarrar 3 y a caer un cubo y saldré rápidamente por por él a ver vamos a mirar aquí están los cubos agarramos uno los crafteanos no más bien dicho y me voy a salir a correr por un para llenar el cubo ya ha llenado el cubo ahora ya vamos allá esto deja merece morir ya tenemos cama el día de hoy ya tenemos cama chido bueno vamos a sacrificar también una cama ya que estamos de paso eh 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 cierra bueno vamos a agarrar 3 de esto y otras 2 a sacrificar una cama que estamos de paso para hacerlo y lo pondremos posteriormente en el medio de todos los crafteos y ahí pondremos 2 10 de tierra dejando un espacio que tendré que tapar esta zona pero eso no importa ya que esta zona es la que más no me importaba ya que esta zona la seguirá como común y corriente bueno vamos a poner ahí me acabo de gastar como 2 ahí se me hace que aquí es 1 2 3 4 y 5 si gracias lo hice bien se me hace que lo conté bien aquí en acá me faltan otros 5 y estos 5 no se me acaban es que si lo conté bien en el capítulo espero que lo he hecho bien a ver 1 2 unos 3 4 y 5 así lo hice bien asombroso bueno vamos a salir por otra cubeta se me hace que voy a dejar la puerta abierta no se porque estoy comentando la verdadera de la luz no se porque no se porque pero vamos allá bueno ya tenemos otro cubo espero que con este sea suficiente para intentar llenarlo o que ya ajuste pero yo según he visto en unos videos con uno justo para darle energía a muchos cuadros pero eso no importa yo quiero que esté como en la vida real desnutridas mis plantas no quiero que estén malas nutridas yo quiero tener unas plantas muy bien cuidadas bueno pondré otra de estas aquí otra cubeta ya tenemos esto lleno y ahora pondré este aquí este aunque este no vale este nomás lo puse para que no se desbordara aunque no sepa que lo puse este que no necesito para nada pero esto no importa yo pensé que era donde iba a salir el agua perdón me equivoqué perdón por ese fallo perdón por ese gran fallo más dicho mejor dicho nunca mejor dicho más bien dicho nunca mejor dicho más bien dicho a ver algunos ya están saliendo mojados y ya tengo todo bien resuelto a ver a ver a ver bueno mis cálculos fueron correctos si eran 10 en total bueno ahora vamos a ver cuando llegamos el capítulo 8 minutos ya que se sacaba el capítulo guardo esto y le pondremos un final capítulo durmiendo y luego ya saldremos cuando despertemos en todo ser un sueño no es noche ok entonces no podremos dormir quiero que crezcan rápido 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 bueno voy a agarrar la tierra la voy a dejar todo lo que he conseguido lo dejo y acabo el episodio este episodio durará más o menos 10 minutos y pondré la intro ahorita que salga acabo este episodio y luego de la intro ya subiré el episodio ya que ya tengo 10 minutos y esta si más o menos está bien más o menos tampoco me paso de lanzar ya que ni tan buena ni tan mala más o menos me voy a hacer un espadero puesto antes de acabar ya que a mi me gusta hacer muchas espadas no se porque tengo una manía con las espadas porque dejaremos esta espada y ya casi llegamos a los 10 minutos no más que lo que me falta es que se haga de noche aún no es de noche ok lejos ahora ahora la cama está muy lejos ¿verdad? lejos lejos y ahora es de noche ok no se que le pasa al mangrove tenemos 27 últimos momentos en los episodios así que nos está yendo a muchos FPS no se que he pasado pero antes nos iba a muy pocos y en el siguiente episodio se me hace que hoy quiero grabar 3 si me antoja mucho acabo este video y grabo 3 todo esto yo teemplo Gracias.